Hola, hola, saludos Bienvenidos a otro video Hoy voy a hacer un video de Un recorrido Un recorrido de todas las plantas que tengo Porque ahí una escritora me pidió Que hiciera un video de todo mi jardín Voy a tratar de hacer Voy a tratar porque Porque no quiero hacer el video tan largo Porque luego para subirlo en YouTube Tarda bastante Y por eso quiero Voy a tratar de grabar lo más que se pueda Porque tengo bastante plantas Este lado tengo de todo un poquito Y vamos a empezar con esta hermosa begonia Una begonia Miren que hermosa Begonia Tengo varios de diferente tipo La que más me gusta son estas de flores rellenas Nomás que estas son un poco delicado aquí No le gusta mucho el calor Ni Ni mucho agua Y miren esta también es una begonia Mirenla Con su flor rosita Es una begonia muy hermosa también Y aquí tengo otra Miren Esta es de flor blanco Esta ya es una mata grande también Miren Que hermosa de begonia Esta es una mata grande ya Conmigo ya tiene rato Y ya está floreando bien bonito ahorita Espero que le hayan pasado bien el año nuevo Y esperemos que este año sea mejor para todos Y Miren Miren Esta Geranio Miren En la etiqueta del Cuando compré Miren Dice Que es un geranio Sarita Yo Yo no sabía que los geranios Tienen un nombre Y esta dice que es un geranio Sarita Es un color Bien Hermosa Y esta lleno de flores Miren De botones Trae muchos botones Espero que Que muy pronto abra todos los botones Miren Que Que belleza Y aquí tengo una peperonia Creo que le llaman esta Y tengo esta de hojas también Miren Miren Que hermosa Tengo muchas Muchas plantas De diferentes Como Como saben Este es un helecho Un helecho Muy hermoso también Miren Esta Y aquí Tengo Una colita de burro Así le llaman esta Miren Mira nomás Estas son bien delicadas Por poquitito Que le toque Se le cae Todo La Las estas Las hojitas Pero Con la hojita Que se cae Lo puede uno Plantar otra vez Y nacen Nacen nuevos Miren Y luego Aquí tengo Mis belenes Este es un color Rosa También Estas también Son como Las begonias Esas La primerita Que les enseñé Esa begonia Es Miren Déjan Le enseño De este lado Porque no se miraba Bien Miren Miren Esta begonia Son Y casi Son los mismos Cuidados Que le da Uno La begonia Esta Y los belenes Quieren Necesitan Un poco Agua No 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 Muchos son Miren Que belleza Porque Donde tengo Estas Es en frente De la casa Y aquí Se escucha Más ruido Espero Que Que se Escucha Lo que Digo Y Espero Que se Escucha Lo que Digo Y disfrutan El video Porque Va Trae Muchas Muchas De diferentes Plantas De diferentes Plantas De todo Aquí Yo si Colecciono De todo Me encantan Todo tipo De plantas Y Hay pedazos Donde No voy a hablar Mucho Para que Disfrutan El video Es que Este lado Si Hoy Hay Bastante Ruido Y Miren Aquí Tengo Una Peperonia También Variegado Miren Este es Un Variegado Nomás Que No Agarra Bien La Variegación Todavía Aquí Tengo Esta También De esta Hoja De colores Bien Hermosa Esta También Miren Este Este me Regaló Una Amiga Es un Trey Miren Morado Bien Hermosa Aquí Tengo Otra De esta Miren Miren Aquí Tengo Una Mostera Gigante Miren Esta Mostera Es de Desde que Llegamos En esta Casa Esta Mostera Ya estaba Y ha crecido Bastante Y bien Hermosa Que Esta Miren Esta Bromelia Esta Creo Que Es la Que Le Dice La Bromelia Cebra Miren Esta Uy Se me Olvidó También Enseñarles Esta Miren El Calachoy Relleno Miren Es un Color Rosita Como Morado Rosita Pastel Pero Es un Color Bien Hermosa Miren Que Hermosa Esta Este Y Aquí Tengo Otro Mira Que No Miren Este Color También Está Hermosa Este Calachoy También Este Parte Tengo De Todo Miren Esta Este Calachoy Miren Esta También Este Es un Amarillo Miren Esta También Ya Todavía Más Gigante Bien Grande Que Está Miren Esta Miren Esta También Está Muy Hermosa Aquí Tengo De Todo Un Poquito Mi Sábila La Tradescantia Miren Espero Espero No Marearlos Mucho Pero Es que No Quiero Ser Tan Largo El Video Voy A Tratar De De Hacerlo Porque No Se Si Tengo Bastante Planta Miren Esta Aquí Puse Una De Esta Apenas Me Arreglaron Aquí Porque Se Me Estaba Cayendo Donde Tenía Todas Estas Y Apenas Me Arreglo Mi Esposo Y Quedó Bien Bonito Otra Vez Así Está Miren Y Aquí Vamos Con Estos Miren Ahí Llegí Tanta Una Lagartija No Tengo Miedo De Lagartija Nomás Que Me No Me Gusta Mirarlos Así De Cerca Miren Esta Mira Hasta Un Orégano Tengo Aquí Otro Calachoy Miren Esta Como Un Nopal Mi Tacita De Carita Feliz Miren Todo Esto Miren Miren Que hermosa Esta La que Me regalaron En navidad Mire Mi Venadito Los Colios Y Esta Y esta No Sé Su Nombre Pero Igual Son Bien Hermosas También Mira Esta La Que Le Dicen La La Lengua De Suegra Algo Así Le Dicen Esta Miren Tengo Todo Esto Aquí Abajo Miren Aquí La Cesta Miren Este Es Un Arreglo No Tiene Mucho Que Hice Miren Esta Hermosura Esta Es Nueva También El Jardín Esta No Tiene Mucho Que Lo Conseguí Miren Este Catus Miren Esta También Si se Acuerdan Los Videos Anteriores Cuanto Me Llegó Esta Me Llegó Bien Maltratada Y Ahorita Ya Está Bien Hermosa Miren Aquí Tengo Todo Esto Esto Es Es Arreglo También Que Ya Está Bien Grande Ya También Y Esta Está Florianto Miren 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 Que Hermosura Esta Está Florianto Esta La Que Le Dicen La La Madre De Miles Está Muy Hermosa Florianto Y Esta También Miren Otro Esta Le Donde Tengo Todas Las Plantas Y Este Arreglo También Espero No Marearlos Mucho Porque Miren Esta Miren Esta Ha Crecido Bastante Esta Hermosura Está Muy Hermosa Aquí Tengo Otra Una Sábila Otro Belén Y Esta Tengo Un Poquito De Orquidia Miren Ya Va A Florecer Ya Va A Florear Mira Esta Trae Botones Miren Los Botones De Las Orquidias Trae Muchos Botones La Orquidia Esta Se Va A Llenar De De Flores Cuanto Tenga Flores Haré Otro Video Porque Va A Ser Un Muy Hermoso Este Lleno De Flores Y Miren Pues Esta Parte Tengo Una Cuna De Moisés Y Más Orquidia Más Orquidia Y Estas Mira Esta Mira Esta Tengo Otra Una Begonia Esta Begonia También También Una Begonia Hermosa Esta También Miren Y Estamos Acercando Más El El Ruido Porque La Orilla La Carretera Hay Más Ruido Miren Miren Hermosa Que Hermosa Está Miren Miren Aquí Se Escucha Más Ruido Porque Casi Ya Estamos La Orilla De La Carretera Aquí Aquí Es Mi Área De Mis Orquidias Miren Esta Orquidia Un Color Muy Hermosa Hermosa Mira Tengo Muchas Que Tienen Vara Floral Apenas Van A Florear Todo Miren Esta Trae Dos Varas Miren Uno Y Otra Casi Dos Tren Varas Miren Esta También Esta También Esta También Ya Trae Vara Esta También Ya Trae Botones Aquí Esta Otra Que Esta Floreando Nomás Que Aquí Si Hay Más Ruido Bastante Ruido De Este Lado Miren Aquí Tengo Puras Orquidias Miren Miren Voy a Miren Las Orquidias Y Este Este El Otro Lado Nomás Que Este Lado Son De Como De Amor De Un Rato Y Ahorita Los Amor De Un Rato No Están Florianto Voy a Enseñarle Un Pasadita Todo Miren Esta Rosa La Encontré Florianto Miren Que Hermosa Hay Mucho Plantas Todavía Nomás Que Este Lado Es De La Que No Están Florianto Miren Que Hermoso Color Agarra Esta En El Sol Miren La La Madre De Miles Se Hace Bien Bonita En El Sol Tengo Un Rosal A Que Este Lado Ahorita No No Está Bonita Por Lo Mismo Que Ahorita No Es Temporada De Estas Mira Otro Un Calacher Rojo Ahorita No Es Temporada De De Estos Ahorita No Es Temporada De Esto Por Eso No Están No Están Bonitos Ya Que Sean Su Temporada Van A Estar Hermosa Era Un Corona De Cristo Tengo Tengo Mucho De Diferente Planta Nomás Que Ahorita Estas No Son Subtemporada Y No Está Floreando Ya Cuanto Estén Bonitas Les Enseñaré Miren Dejan Enseñar Esta Miren Que Hermosa Miren Y Aquí Vamos Por Donde Están Las Coronas Las Coronas Miren Esta Bugambilia Miren Aquí Tengo Una Bugambilia Color Como Rojo No Sé Pero Está Bien Hermoso Este Color También Oh My Gosh Au Que Estos Tienen Espina Miren Que Hermosa De Aquí Esta La Área Que Donde Tengo Los Los Hibisco Y Todo Eso Pero Todavía No Están La Bugambilia Este Es Otro Color Miren Aquí Tengo La Mi Reproducción De De Plantitas Aquí La Otra Vez Plante Semilla De Rosa De Desierto Y Miren Como Va Bien Bonita Ya Miren La Semilla También Grande Esta Es Otra Bugambilia Color Blanco Nomás Que Esa También Ahorita No Están Tan Bonita Cuanto Es Su Temporada De Ella Se Ponen Bien Bonita Miren Este Es Otro Color De 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 Bugambilia Morado Aquí Tengo Todo Revuelto Tengo Muchas Plantas Esta Es La Blanca Miren La Corona Esta Es La Salmón Pero Agarró Un Color Mira Como Si Fue Alvino Tinto Miren La Que Bonita Miren Y Este Es Otro Pedacito De Donde Tengo Las Plantas Miren Estas Coronas Están Pagando Este Es Otro Este Es Apenas Ves Primera Vez Que Está En El Canal Este Corona Porque Esta No Me Había Floreado Hasta Ahora Es Un Rosita Muy Hermosa Ya Que Se Abra Más El Botón Yo Le Haré Otro Video Miren Miren Esta Esta Si Esta Bien Hermosa Miren Miren Esta Sigue También Tan Hermosa Miren Y Aquí Tengo Otro Pedazo Pedazo Vamos A Miren Esta Miren Miren Que Belleza Este Color Miren Esta Belleza También Esta Hermosa Miren 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 Y aquí Tengo Muchas No Más Que Aquí Hay Muchas Que No Tienen Flores Miren Es de las Siete Diamantes Miren Tengo Dos Dos Matas De siete Diamantes Esta Es una Y A Que Lado Tengo Otra Ahorita Llegamos Donde Esta La Otra Miren Que Hermosa Y Misian Ruby Ni Que Se Diga Esta Bella Miren Esta Es Otra Y Esta Es Otra No Más Que Ahorita Todavía No Tiene Muchos Flores Ya Que Tenka Voy A Hacer Otro Video Más Después Porque Hay Muchos Que Todavía Apenas Vienen Con Botones Miren Esta De Aquí Miren Como Está Bien Hermosa Y Aquí Tengo Muchas Que No Están Floreando Y Lo Pongo Este Lado Y Ya Cuanto Florean Miren Otra Hacían Ruby Hay Mucho Sin Flor Todavía Miren Esta Esta Planta También Está Hermosa Y Esta Miren Miren Este Color Y Tengo Más Más Planta Nomás Que Es Que Aquí Lado Hace Más Ruido Este Lado Donde Tengo Las Coronas No Tanto Porque Está Hasta Atrás Y Aquí No Llega Tanto El Ruido Pero Allá Enfrente Donde Estábamos Ahí Si Había Mucho Ruido Y Luego Están Trabajando Ahí Están Trabajando Ahí En la Entrada Por Eso Se Escuchaba Mucho Ruido Por Eso Grabé Un Poquito Grabé Nomás Un Poquito De Las Orquídeas Porque Tengo Más Nomás Que Voy A dejarlo Para El Otro Video Ahí Hacerle Otro Video Ahí Porque Allí Donde Tengo En El Árbol También Tengo Una Una Parte Donde Tengo Las Joyas Tengo Joyas Ya Que Tenga Ya Después Haré Otro Video Voy a Entrar Si Asiento Hay Muchos Contenidos Un Día De Estos Voy A Hacer Una De Rosa De Desierto Orquídea Y Así Así Que Regresamos A este Lado Aquí Donde Pasamos Aquí Tengo Un Miren Esta Esta También Es Primera Vez Que Abre Su Flor Miren Esta También Miren Esta Es La Perla Negra Con Su Color Tan Hermosa Miren Esta Belleza También Miren Que Hermosa Miren Es Es Un Color Tan Hermosa Esta Trae Muchos Botones Todavía También Miren Ya Que Abra Todo Y Después Haré Otro Video Porque Yo 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 Que Les Encanta Mirar Las Coronas Miren Esta De Semilla Ya Abrió Su Su Flor Mira Este Rojo Miren Que Hermosa Es Es Rojo Muy Hermosa Este Es Una Como Un Naranjado Pero Miren Es Un Color Tan Hermoso También Y Así Están Todas Estas Coronas Todavía Hay Unos Que Ya Se Pagaron Su Flor Pero Vienen Otras Con Flor Este Color Tan Hermosa Son De Flor Pequeña Pero Su Flor Es Su Color Son Bien Hermosas Esa También Apenas Trae Botones Miren Botones Esta Ya Se Pagó También Esta Así Llegamos Donde Tengo El Pasillo Miren Miren Esta Miren Este Blanca Miren Que Hermosa Miren Miren Este Color También Miren Que Hermosa Y Esta Si Sigue Tan Bonita Esta Se Apaga Otra vez empieza a florear, trae muchos botones, miren esta, esta es de flor pequeña también pero llena de flores, se mira bien hermosa con su lleno de flores, pues estas de la otra vez que estaban bien bonitas, ya se están pagando, esta sigue también tan linda, esta miren, esta bien hermosa su flor de esta, y esta también sigue tan hermosa, miren esta sigue tan linda también, con el sol miren como se mire, se mira tan hermosa, así se mira todo aquí, en el pasillo, miren como se mira, todo lleno de flores, se mira bien hermosa este lado, miren así está, y por el otro lado, miren aquí tengo unos plumere y todo eso, mira esta, sigue tan hermosa también, lleno de flores, miren que hermosa, aquí tengo unas rosales y una ruda y otras plantitas, y les voy a enseñar una rosa de desierto, que también traen sus botones, miren, esta, esta, esta pena va a abrir, pero está hermosa, miren, esta trae botón, ya que abra bien el botón, yo haré el video, porque, se mira que es un color muy hermosa, y esta también ya trae, este es un, lo compré como blanco, blanco relleno, o doble, como la conozcan, que trae muchos botones ya, mero van a abrir, esta es otra que compré, esta todavía no trae, uno que otro trae botones, pero, quién sabe si se va a lograr abrir, porque se mira diferente, se mira que no se va a abrir, desarrollar bien la, el botón, y miren esta belleza, este color de rosa de desierto, está hermosa, miren, ahí trae más botones, pero está muy linda este color, esta rosa de desierto, aquí tengo, más jaybisques, flumeria, y de, déjenme enseñarme una, que tengo aquí, miren el jaybisque, este color está hermoso, miren, toma de lejos mi pasillo, miren, de un lado, y del otro lado, del otro lado casi no tengo muchas coronas, porque pega menos sol, y de ese lado sí pega más sol, por eso está lleno de, de flores, y vamos, y lo voy a enseñar, y esta es una cristina, nomás que apenas está abriendo su flor, miren, miren la cristina, esta es la famosa cristina, nomás que apenas está abriendo su flor, ya que abra bien sus flores, voy a hacer otro video, y estas siguen tan lindas, mirenla, estas siguen tan hermosas, cómo ha aguantado sus flores de esta, desde que lo compré, siguen tan hermosas, miren esta blanca, miren esta blanca, ¡Suscríbete! 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 Miren esta blanca también Aquí hay muchos que no están floreando Hay otros que apenas traen botones Miren esta roja Y este va a ser todo Gracias y me despido Nos vemos en el próximo video Adiós